Otro de los temas importantes que hemos mencionado desde hace varios meses es precisamente el tema de los presuntos sospechosos y como tal porque no se hace referencia a ellos y surgen otras dudas, acaso los están encubriendo. Así que para dejar más en claro esto, veamos por ejemplo esto que es de teladiario hace 7 meses, día 10 de junio año 2022. El video se llama Tras investigación, padre de Devan y Escobar asegura que tienen sospechosos de su asesinato. Escuchemos. El cuerpo de Devan y Susana Escobar Basaldúa se determinará esta misma semana. Así lo confirmó Mario Escobar, padre de la joven. La exhumación se tiene para esta semana la fecha. Esto no tiene nada que ver con la exhumación. Si queremos la exhumación es para saber la verdad, que lamentablemente tengo que llegar a esto. El padre de Devan y en entrevista aseguró que en una investigación alterna, así como en la del gobierno federal, sí cuentan con sospechosos por la muerte de su hija, a diferencia de la fiscalía local que no tiene sospechosos ni detenidos. ¿En esa carpeta alterna que usted menciona hay sospechosos? Sí, sí, pero no los puedo decir. Sí tengo sospechosos y no los puedo decir. No tengo miedo al momento de decirlo. Los tengo que decir en su momento. Sí, sí, por parte de la federación, sí. Y por parte de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León dicen que no tienen ningún sospechoso. Es increíble. Se ven, solo que hay un pequeñísimo detalle. Nuestro personaje es un macabro desde hace siete meses, por ahí del 10 de junio, cuando la Fiscalía General de la República aún todavía ni siquiera tomaba el caso. Por alguna razón le decía a la gente que sí tenía sospechosos. Bueno, la Fiscalía de Nuevo León no, pero que la Fiscalía General de la República sí. Siendo que hace siete meses ni siquiera tomaba el caso. Y que incluso él, en su carpeta que lleva de forma independiente y paralela, también tenía. Así que para la gente que se pregunta acerca de los sospechosos y de las terceras personas involucradas, pues ¿qué creen? Eso solamente ha sido en las fantasías y en los engaños que nuestro personaje, Don Macabro, ha creado para aprovecharse de la ignorancia y de la gente idiotita. La Fiscalía Estatal a la mesa interdisciplinaria para abordar avances en el caso, a la que solo asistió la Fiscal de Feminicidios, Griselda Núñez. Porque hay culpables y la gente de la Fiscalía lo sabe, hay culpables. No lo quieren decir. Quisieron apagar la carpeta. En dos semanas. No, señores, conmigo no van a pagar nada. Que me maten primero. Mario Escobar acusó a la Fiscalía de Nuevo León por supuestas inconsistencias en el cateo realizado al cuarto de su hija. Además de entrevistas a familiares de Devani que consideró innecesarias. ¿A qué van a la recámara de Devani si la mataron allá entre el hotel y Alcosa? Que todavía me faltan esos 14 minutos que me justifiquen. Ya también habíamos hablado de los 14 minutos que después le cambió a 11, después le cambió a 8. Y que realmente ya haciendo el análisis, aquí en este canal lo hemos demostrado, que no hace falta ninguno. Que solamente lo dice porque depende de que la gente idiotita, que no tiene la capacidad de hacer el comparativo con la evidencia que incluso se dio a conocer de manera pública, repita como mero licuoso, siendo que no hacen falta. Y por cierto, él también reconoció que no hace falta e incluso el representante de la empresa Alcosa emitió un documento en el cual explicó cómo se habían entregado los DVRs y precisamente ahora que el caso sí ya lo tiene la Fiscalía General de la República, también tiene conocimiento de que no faltan minutos. Pero como lo he dicho, como es enfocado a buscar la credibilidad de gente idiotita, que no tenga la capacidad de cuestionarse algo así, es el pequeño detalle. Entonces, lo más importante es que él aseguraba que sí tenía sospechosos. Pero entonces, ¿por qué siete meses después lo siguen cubriendo? Y aparte que por alguna razón, la carpeta de la Fiscalía General de la República, es decir, a nivel federal, también había sospechosos y presuntos, aunque todavía la Fiscalía General de la República ni siquiera tomaba el caso. Hubo un momento en el que estuvo contribuyendo o coadyuvando, pero primero iban a requerir darle los cuatro puntos donde le comentarían cómo se había llevado a cabo todo el recorrido de DVR y cómo había perdido la vida. En caso de que se demostrara la presencia o que habían estado presentes terceras personas, ya podrían hablar de sospechosos, pero ¿qué creen? Solamente le dieron los cuatro puntos, uno, pérdida de vida por sofocación, no había indicios de violencia, el otro que tenía de tres a cinco días sin vida al momento de ser hallada y que no tenía agua en los pulmones, nada más, fue todo. Entonces, por eso mencionaba, él desde entonces comentaba que la Fiscalía General de la República o que a nivel federal sí había presuntos, que sí había sospechosos, cosa que no existe y en ese momento la Fiscalía ni siquiera llevaba el caso. Y de su carpeta paralela e independiente, pues ¿qué creen que pasó? Que cuando la Fiscalía se la pide, ¿por qué ya pasa a manos de la Fiscalía de nuestra cabecita de algodón? Él simplemente responde. ¿Y yo por qué te la voy a dar? Tú investigalo, para eso te pagan. ¿Ok? Ahora, en cuanto a las anomalías y que fueron al cuarto de Depp a buscar cosas. Sí, hay una razón. En uno de los cateos, e incluso en una de las revisiones al motel, no solamente se mencionó de los escritos encontrados, sino de otras evidencias que como tal no quisieron darlas a conocer. La idea era precisamente cotejar esos hallazgos contra lo que pudieran encontrar en el cuarto de Depp, entre ellos la libreta, porque también hicieron estudios de grafología y grafología. aparte de los toxicológicos. Y era contrastar eso, lo encontrado, contra lo del cuarto. ¿Qué creen? Nuestro personaje, Don Macabro, aún sabiendo eso, lo platica de manera distinta. Para empezar, no menciona nada de los escritos encontrados en la cisterna, ni resultados de los toxicológicos. Únicamente dice, a mí no me interesa si estaba drogada, alcoholizada, escandalizada, no. No lo menciona. Y dice, no sé a qué vinieron a buscar libretas, a qué vinieron a buscar lápices labiales, no sé. Cuando en realidad sí tiene conocimiento, y es por qué. La idea es hacer el compartido de los hallazgos encontrados en escritos, en el motel, y otras evidencias. Y en cuanto a las entrevistas de los familiares, yo creo que cualquier persona, por muy idiota que esté, o que tuviera realmente el interés de la búsqueda de la verdad y de la justicia, no diría que es raro que entrevistaran a las personas de su círculo cercano, e incluso, pues imagínate, ¿tú tendrías algún inconveniente si estás tan interesado en saber acerca de tu princesa? Que le preguntaran, o que investigaran, si había alguien, no solamente en la escuela, sino algún vecino, pudiera dar más información. Y si yo, por ejemplo, estuviera en ese lugar, y me escuchara decir, ¿qué tienen que estarles preguntando las demás personas? Si mi princesa era bien feliz conmigo, ¿no te parecería como que te han contado la historia un poquito diferente? Y que si había una razón por la cual, ni ellos se comunicaron con ella, ni ella buscó comunicarse con ellos, y por la cual no tenía interés en regresar. ¿No crees de pura casualidad? Sigamos. Y entre la gente que estuvo ahí implicada en la fiesta. ¿A qué van a la casa? ¿Qué van a encontrar ahí? No van a encontrar ninguna evidencia. Las declaraciones del padre de Devani se dan, luego de un periodo de 15 días de secreción, que le solicitaron las autoridades, para avanzar en las indagatorias. Ok, pues entonces quedamos que sí tiene, que él sí tiene presuntos en su carpeta independiente, pero al parecer siete meses después, pues los sigue protegiendo, aunque supuestamente él dice que esos presuntos también aparecen en la investigación que se llevaba a cabo a nivel federal, cuando a nivel federal aún ni siquiera tomaba en el caso. Y pues que no entiende como que a qué tienen que ir a su casa a buscar, o a preguntarle a otras personas. Bien, pues ya sabes, si te agradó, deja tu me gusta, les agradezco, y que sigan pasando. Excelente día.